Una de las cosas que más escucho en las conversaciones entre amigos o también que escucho en las sesiones que hago en los talleres de Tantra es esta cosa de, ostras, es que el otro no lo ha hecho bien en la cama, es que no me ha gustado, es que ella no es buena, él no es bueno. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Somos realmente responsables de nuestro placer? Lo que yo noto es que no disfrutamos mucho en la cama o podríamos disfrutar más, porque o bien no nos tocamos bien, no nos sabemos, no nos conocemos bien cómo es nuestra sexualidad, o bien no nos tocan bien, o también pueden ser las dos cosas, yo no me toco bien, el otro no me toca bien, o los dos. La clave, al final, vuelvo a ser yo, la clave soy yo, donde yo realmente pueda conectarme con mi placer, usar mi cuerpo para darme más placer, a la vez que estoy conectado con el otro, es darme cuenta que el placer está a mí y que independientemente de la persona que tengo delante, yo no tengo por qué perder mi capacidad de sentir placer y darme cuenta que yo soy la única que puede darme eso. Y luego, tengo un buen amante o no, y eso es algo que va a sumar, pero yo soy la base. Sería muy interesante que las personas sean expertas en su masturbación, porque esa es la vía de entrada para que luego, en el momento que vayamos a compartir, realmente sea una fiesta y sea algo muy extático y muy gozoso. Yo me tengo que convertir en mi mejor amante. ¿Sé tocarme? ¿Me toco de manera sensual? ¿O voy solo al genital? ¿Conozco todos mis puntos de placer? ¿Uso mi respiración? ¿Uso mi voz? ¿Uso mi movimiento? ¿O es una masturbación totalmente con el cuerpo quieto y más bien rígido? ¿Y no implico todos mis recursos? Hay mucho que podemos hacer con nosotros mismos, hay mucho por descubrir. Las personas tenemos una capacidad de sentir placer que es enorme y no te cuento las mujeres, que tenemos una capacidad para sentir placer que es increíble y sería muy interesante que realmente las personas pudieran empezar por ahí para que se comprendieran, se sintieran y a partir de ahí pudieran compartir con más plenitud. Gracias. Gracias.